Buenas tardes a todos ustedes, agradecerles su presencia y además no había tenido la oportunidad de desearles lo mejor de lo mejor para este 2011. Taurinamente hablando, bueno pues Curiquilla inicia bien el año ya que inicia su campaña 2011 en México, Pablo Hermoso de Mendoza y como ustedes saben hemos querido junto con él, darle oportunidad y seguimiento a dos toreros jóvenes que seguramente serán muy importantes ya en pocos años en México, que es Mario Aguilar y Arturo Saldívar, los dos como ustedes saben triunfadores en España, Arturo Saldívar repite este próximo domingo en la Plaza México y hemos escogido dos toros para Pablo de Fernando de la Mora y cuatro de Chagay, mismos que les traje unas fotos para que los vean, para Mario Aguilar y Arturo Saldívar. En esta ocasión ustedes sabían del cartel, yo quería además agregar que el festejo tendrá una importancia muy especial ya que le rendiremos un homenaje a Juan Silvetti Reynoso por sus 80 años de edad y por sus 60 años de alternativa. Como ustedes saben Juan Silvetti es padre de David y de Alejandro y abuelo de Diego Silvetti, nació el 5 de octubre del 29 y desde muy joven mostró actitudes toreras y fue el diciembre del 44 cuando debutó como novillero en Aguascalientes. Cinco años después, en 1949, se presentó en la Plaza México donde tomó alternativa siete meses más tarde, el 15 de enero, de manos nada menos que de Fermín Rivera y de Manolo Santos como testigo. El 17 del 51, Juan confirmó su doctorado en la Plaza Las Ventas de Madrid, teniendo como padrino Antonio Bienvenida y con el mismo Dos Santos de testigo. Durante ese año el tigrillo tuvo 18 actuaciones en España. El 29 de enero del 67, actuó por última vez en la Plaza México y un año más tarde decidió quitarse el traje de luces y aunque jamás se retiró formalmente, dejó de torear en esa fecha. Aquí lo importante es que Juan atraviesa por un momento de salud, bueno a su edad es lógico, ¿verdad? Y además por su comportamiento donde toda su vida fue muy bueno para el tequila, muy bueno para el pulque, muy bueno para la barbacoa, etcétera. Entonces tiene problemas sobre todo de oxígeno, pero nos ha prometido, la idea era que viniera hoy, nos ha pedido mil disculpas porque dice que está haciendo condición porque el 4 de febrero no quiere perderse ese reconocimiento. Agregando más cosas del tigre en el espacio que el 25 de mayo del 52, escribe una tarde monumental junto con Raúl Ochoa Rovira y Pablo Lozano en Madrid con cuatro toros de Pablo Romero, corta las dos orejas de un astado y da vuelta en las otros dos y Juárez Guanés, un periodista importante, dijo, se quedó solo Silvete en el ruedo porque hirieron a los otros dos y cuatro toros lidiados con una pureza y matadas a la ley para que se le abra la puerta grande en Madrid. Lo grande y ya considerado como figura del toreo se produce ese mismo año 12 de octubre en Madrid, fecha histórica en la que junto con Antonio de Bienvenida y Manolo Carmona, ante una astifina y poderosa corrida de con de la corte, se reparten siete orejas, dos de ellas para el mexicano y se abría junto con sus alternantes la salida de nuevo en Madrid de la puerta grande. En el 54 retorna a San Isidro, pero en ese último año su éxito clamoroso lo obtiene en Sevilla el 17 de junio, donde alterna con Cayetano Ordóñez y su paisano Jesús Córdoba y le cortó dos orejas a un toro de Salvador Guardiola. De esa faena, Filiberto Mira relata, a la afición sevillana le encantó el viril, gallardo y emocionante toreo del mexicano Silvete. Por su parte, Silvete ya en México expresó, el día más feliz de mi vida fue aquel que le corté las dos orejas a un toro de Guardiola en la maestranza. Y un dato indudable, siete orejas obtenidas en diez actuaciones en Madrid. ¿Cuántos toreos pueden darse ese lujo? En la plaza de México, Juan actuó 23 corridas y el mejor año fue en 1960, donde cortó dos rabos consecutivos. El primero, el 10 de abril, el toro Elgazán de la Laguna, haciendo tercia con Procuno y Rafael Rodríguez. Después, el 8 de mayo, repite la hazaña con el toro esclavino de La Punta, alternando con José Lito Huerte y José Lillo de Colombia. Quizá la mejor faena que elaboró Juan fue, sin duda, ese mismo 1960, en el 30 de octubre del toreo de Cuatro Caminos, en una corrida a beneficio de Curro Ortega. Su trasteo farolero de paraíso reunió todo esencialmente ese trazo ortodoxo clásico elegante y de inmaculada pureza. Todo un tratado técnico y, por supuesto, otro rabo. Bueno, son algunos de los datos de ese gran toreo, Juan Silvetti, que además, ustedes saben, es hijo del tigre de Guanajuato. Son cuatro generaciones. Es amigo de la casa, pero sobre todo le guardamos un respeto como la figura del toreo que es. Y ese 4 de febrero nos ha confirmado su presencia y nos sentimos orgullosos de poderle rendir un homenaje a Juan Silvetti Reynoso. Del cartel, pues, ¿qué les puedo decir? Que viene Pablo Hermoso de Mendoza, que lleva 1,776 corridas de toros toreadas al día de hoy, que antes de Curiquilla se presenta en Bogotá en dos corridas, así es que en Curiquilla toreará la 1,778. Ha toreado en Curiquilla 18 festejos, ha cortado 24 orejas, un rabo y siete puertas grandes. Es la plaza en México donde más ha toreado. Tomó su alternativa en el 89 en Tafaya, en España, el 18 de agosto. En Sevilla, el 25 de abril cortó un rabo después de 28 años que no se había cortado ninguno y hoy por hoy sigue sin cortarse ningún rabo. Ha estado en 19 festejos, ha cortado 26 orejas y un rabo y siete puertas grandes. Y en Madrid ha estado en 21 festejos, ha cortado 28 orejas, ustedes saben que en Madrid no se dan rabos, y lleva siete puertas grandes. Y pues tengo más datos de Pablo, pero todos ustedes ya lo conocen. Lo que les puedo decir como empresario es que ha sido el torero que más dinero le ha dejado a los empresarios en la última década, reconocido por todos los de España, de Francia, de Portugal y de México y de Sudamérica. Así es que tendremos la suerte de tener a Pablo Hermoso el 4 de febrero a las 8 de la noche en Juriquilla, en donde nos hemos dado a la idea de dar unos precios de 150 pesos, 150 pesos para que la gente, toda la gente tenga la oportunidad de verlo y agradecerle el hecho de que yo le haya comentado de que queríamos apoyar a dos jóvenes toreros, menores de 20 años, que es lo que necesitamos ya sacar, toreros jóvenes y nuevos, y creo yo que Mayro Aguilar y Arturo Saldívar, que como novillero, ustedes recordarán las novilladas que dan Álvaro Borgolla y Juan Andrés Vico, pues han sido dos novilleros muy, muy importantes para Juriquilla, y la verdad es que los queríamos ver ya como matadores de toros en Juriquilla. Así es de que el 4 de febrero, y les digo no solamente 150 pesos, sino que bajé los precios en todos los tendidos, en sol, etcétera, la idea es de que toda la gente pueda ver, pues al que yo le puse y le gustó mucho a Pablo, sin decir que el mejor reajorador del mundo, ni mucho menos, ni trae competencia, simplemente lo bauticé como el único, Pablo Hermoso de Mendoza.